Hola, vamos a resolver el ejercicio 1 del tema 7, en el que se nos pide que busquemos la ley de la función pública valenciana y la guardemos en una carpeta legislación en la barra de marcadores, para ello nos iremos a un navegador, el google, podemos buscarlo directamente en google o buscarlo en noticias jurídicas, por ejemplo, función pública valenciana, aquí ya nos sale, pues aquí tenemos la noticia jurídica o el de presidencia, vamos al de noticias jurídicas y nos dirá la versión vigente con todas las actualizaciones, vale, ya la tenemos aquí, para guardarla en marcadores, muy fácil, pues podríamos, ahora mismo estamos aquí, esto ahora mismo he cogido el, esto es el explorer, lo vamos a hacer con explorer y con icrom, para guardarla en marcadores en explorer, acordaos de que puede que la barra esté oculta la de marcadores, entonces lo que haríamos es con el alt sacaríamos el menú, y aquí en ver, veríamos la barra de herramientas, barra de favoritos, perdón, al ver, no se ve, con el alt ver, barra de favoritos, y vamos a crear la carpeta, podemos agregar directamente a la barra de favoritos, pero no, lo que queremos es crear la carpeta, y aquí no podemos con el botón derecho, tendríamos que ir aquí, a ver, no, aquí, perdón, a esta estrellita de aquí, favoritos, barra de favoritos, y una vez aquí con el botón derecho sí que podemos crear una carpeta, que se llame legislación, legislación, pum, y ahora ya podríamos darle a este botón, o decir aquí directamente agregar a favoritos, y decirle que nos lo agregue a la carpeta legislación, y ya tendríamos aquí en la carpeta legislación la ley, vamos a hacer lo mismo con el chrome, con el google chrome, que parece que no quiere salir, pero no hay problema, aquí está, aquí debajo está, aquí es más fácil, aquí vamos a ver la función pública valenciana, ya hemos hecho la búsqueda, cogemos la de noticias jurídicas, por ejemplo, y directamente podemos darle al botón derecho del ratón sobre la barra de marcadores, lo mismo, si no se ve la barra de marcadores, aquí con el botón izquierdo, marcadores, y mostrar la barra de marcadores, pero directamente aquí encima, botón derecho, añadir carpeta, legislación dentro de la barra de marcadores, enter, mostramos la carpeta aquí ya, y ya con la estrellita, botón izquierdo, y carpeta, botón izquierdo, legislación, y ya la tenemos aquí en legislación, y con esto acabo el polimedia del ejercicio.